Un día llega a mí la calma, mi piterpano y amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que piter se largué. Y tal vez viva ahora mejor, más al gusto y más tranquilo en mi interior, que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. No entiendes nada, no calma nada, si tú te llevas mi vida, llevas la parte que me sobre mí. Si te marchas viviré, con la paz que necesito de tanto ansié. Pasó un buen día junto a mí, parecía que quería quedarse aquí, no había manera de echarle ir. Si Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí, la vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Y a veces gritas desde el cielo, queriendo destrozar mi calma, vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma, me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas partes que olvidé. Y en mi tiempo ya lo ves, creo paz que es el momento de crecer. Si te marchas viviré, con la paz que necesito y tanto ansié. Espero que no vuelva más, que si quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar, la zona mala quiere ahora descansar, que en campaña te cuide y te guarde.